El dolor muscular Mejores opciones de tratamiento Casi todo el mundo experimenta dolores musculares en algún momento de su vida. Dolores musculares pueden ser leves al insoportable y pueden durar de un día a varios meses. Dolores musculares se pueden localizar a los grupos musculares específicos o generalizarse a todo el cuerpo. La mayoría de las veces los disparadores para cada una de estas situaciones son diferentes y requieren diferentes tratamientos para reducir el dolor y el malestar. Lo que se percibe como un dolor muscular puede a veces en realidad ser causada por tendones o ligamentos, que son importantes en la función de las articulaciones y conectan el músculo al hueso. Aprender los diferentes métodos que puede utilizar para tratar dolores musculares y dolores con el fin de reducir su incomodidad. Utilizando el precio para los dolores musculares localizados. Comprender molestias y dolores musculares localizados. Dolores y molestias musculares localizadas pueden ser el resultado de lesiones por uso excesivo, esfuerzo excesivo durante el ejercicio o el deporte, la postura o músculo mal uso, el estrés o la tensión o de lesiones menores. En su mayor parte, molestias y dolores musculares localizadas pueden ser tratadas utilizando las estrategias de cuidado en el hogar para reducir la inflamación y promover la cicatrización. En las primeras etapas de dolores musculares causados por una lesión recuerde utilizar precio, proteger, reposo, hielo, comprimir y elévate. Proteger el área. Es importante proteger la zona afectada de más lesiones o daños hasta que pueda ser evaluado por un médico si es necesario. Esto puede incluir no utilizar los músculos afectados, el uso de muletas para mantenerse sobre una pierna lesionada, o abrazaderas o entablillar la extremidad afectada si usted cree que puede haber roto un hueso. Descansar los músculos y no se dediquen a cualquier actividad que cause dolor. Esto puede incluir el cambio de sus movimientos en el trabajo o tomar un descanso de sus actividades recreativas habituales. Si siente dolor cuando intenta mover el músculo afectado, dejar de moverse y mantener en reposo. Si el dolor es agudo, intenso, o si no mejora, llame a su médico de inmediato. El hielo de la zona para ayudar a reducir la hinchazón y el dolor. Inmediatamente después de una lesión, la aplicación de hielo ayudará a que los vasos sanguíneos se estrechen y restringen el sangrado. El hielo también reducirá la cantidad de hematomas negro y azul que va a experimentar. Ponga hielo en la zona durante 10 a 20 minutos varias veces al día. Deje por lo menos 60 minutos entre la formación de hielo para permitir que la piel y los tejidos subyacentes para volver a la temperatura normal. Use un paquete que se ajuste a su cuerpo, tal como una bolsa de hielo químico, bolsa de guisantes congelados o bolsa de hielo reutilizable de la farmacia. Envuelva la bolsa de hielo en una toalla antes de usarlo. No aplique el hielo directamente sobre la piel. Comprimir el área con una venda elástica. También ayuda a evitar el exceso de acumulación de fluido inflamatorio en el tejido, lo que resulta en inflamación dolorosa. Los vendajes elásticos ayudan a proteger el músculo afectado de daño adicional mientras que también proporciona apoyo a la zona. Utilice un hace envolver una venda elástica de la farmacia. No envuelva el área afectada con demasiada fuerza, ya que puede restringir el flujo sanguíneo a la zona, aumentar el dolor o molestia, y aumentar el tiempo de curación. Envolver la zona dolorida con fuerza suficiente para que el vendaje es compatible con la zona al tiempo que permite el movimiento. Comience envolviendo la zona del cuerpo que está más alejado del corazón y de envolver hacia el cuerpo. Por ejemplo, si se lastima un antebrazo, a continuación, que se quiere empezar a envolver alrededor de la muñeca y luego envolver hacia el codo. Cada vez que se coloca el vendaje alrededor, asegúrese de que se superponen al abrigo de las por la mitad de la capa anterior. No deje huecos en la envoltura. Elevar la zona. También es importante para elevar su zona lesionada para ayudar al cuerpo a reducir la hinchazón de la lesión. Coloque la pierna o el brazo que se lesionó en una almohada u otra área compatible que está por encima del nivel del corazón. Haga esto varias veces al día. Si es posible, eleve la zona mientras duerme, así mediante el uso de almohadas colocadas por encima del nivel del corazón. Mantener buenos hábitos de entrenamiento. Estirar antes de su entrenamiento. El estiramiento antes, durante o después del ejercicio no parece reducir el dolor muscular general o dolores después del ejercicio. Sin embargo, el estiramiento y flexibilidad mejorada reduce la posibilidad de lesiones que causa dolores. Estirar los grupos musculares grandes antes de cualquier evento deportivo o actividad recreativa como parte de su rutina de calentamiento. El estiramiento también se puede hacer durante su periodo de enfriamiento. Aunque existe cierta controversia acerca de cuánto tiempo se estira debería celebrarse, de 20 a 30 segundos es suficiente para estirar el grupo muscular y mejorar la flexibilidad. Estirar suavemente antes de cada entrenamiento y durante su periodo de enfriamiento. Calentar antes de empezar a trabajar. Calentar antes de ejercicios para reducir el dolor muscular de aparición retardada en el día siguiente o dos. Esto es especialmente importante antes de iniciar cualquier nuevos ejercicios. Calentar el uso de los mismos grupos musculares que va a utilizar en su entrenamiento. Por ejemplo, si usted está puede andar en bicicleta moto más lentamente durante 10 minutos. Si está ejecutando se puede caminar a paso ligero durante 5 a 10 minutos antes del entrenamiento. En otras palabras, el calentamiento puede utilizar el mismo ejercicio, pero a un ritmo más lento. El calentamiento aumenta su temperatura corporal, aumenta el suministro de sangre a los músculos que va a utilizar, y aumenta la flexibilidad en los músculos. Enfriarse después de su entrenamiento. El enfriamiento incorpora los mismos conceptos. Utilizar los mismos músculos que estaba trabajando duro, pero a un ritmo más lento hasta que su corazón se desacelera. Sin embargo, también se puede utilizar para enfriar caminando desde casi cualquier otra actividad que estaba realizando así. Use un ritmo más lento que se enfríe durante 3, 10 minutos, dependiendo de la rapidez con ralentiza su ritmo cardíaco. La investigación no respalda la idea de que el enfriamiento después de un entrenamiento duro será reducir el dolor o dolores musculares. Pero el enfriamiento tiene otros beneficios, tales como proporcionar tiempo para que su ritmo cardíaco para bajar a un nivel normal, dando tiempo para que la adrenalina en la sangre para reducir a un nivel normal. Considerar la adopción de taurina. Tomar hasta 3.000 milígramos de taurina al día después de una extenuante sesión de ejercicios para ayudar a aliviar el dolor y dolores asociados con el ejercicio. La taurina se encuentra en abundancia en el cuerpo humano, pero se puede agotar durante el ejercicio. Si lo toma después del ejercicio puede ayudar a mejorar la regeneración muscular y la curación, lo que además reduce agujetas. Consulte a su médico antes de incorporar la taurina en su régimen de suplementos, especialmente si usted está tomando algún medicamento de venta con receta. Siga su entrenamiento con un batido de proteínas de suero de leche. Lo que usted come después de un entrenamiento puede afectar su nivel de dolor muscular en los días siguientes. La proteína del suero se ha encontrado para disminuir el dolor muscular cuando se toma dentro de los 30 minutos después de un entrenamiento. Un batido de proteínas de suero de leche también puede ayudar cuando se toma al día siguiente también. Comer un plato de cerezas. Incluyendo la tarta de cerezas o extracto de cereza en su dieta diaria puede ayudar a reducir la inflamación, dolores musculares y dolor. Tarta de cerezas tienen la mayor cantidad de antocianinas, por lo que la mejor opción de comida para aliviar molestias y dolores musculares. Trate de comer un plato de tarta de cerezas después de un entrenamiento para ayudar a disminuir el embaramiento. Tomar omega 3 suplementos o consumir ácidos grasos omega 3 los alimentos ricos. Ácidos grasos omega 3 son antiinflamatorios en la naturaleza y por lo tanto son grandes adiciones a cualquier dieta, pero pueden ser especialmente beneficiosos después de un entrenamiento extenuante. Puede utilizar omega 3 suplementos o aumentar los alimentos que consume, que son ricos en ácidos grasos omega 3. Algunos de estos alimentos son el salmón, la trucha, arenque, sardinas, semillas de lino y las nueces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!